Ahora lo denunciaron a él, a este histórico también es el mero loco Chollywood, claro porque con nuestra icónica Susy Díaz fue pareja durante años, un total dinosaurio de Chollywood y ahora una novia brasileña, una ex novia brasileña, pero ahora yo les voy a contar, ¿por qué se trae una ex novia brasileña si acá se supone que andaba por calles y plazas con una novia colombiana? A ver, ¿qué pasó? Esto fue lo que les voy a contar, ¿cómo terminó una denuncia policial contra el mero loco? Mero loco, yo ya hice la denuncia, mi cartera, mi plata y mis joyas tienen que aparecer. Eddie Hidalgo, más conocido en el mundo farandulero como el mero loco, afronta una grave denuncia de hurto, hecho nada menos que por su expareja, esta curvilínea brasileña, de nombre Gabriel Kellen Dascamelo, que se encuentra desesperada y acusa al ex novio de Susy Díaz como el principal sospechoso del robo de su cartera, que contendría unos mil dólares entre dinero y joyas. Hace cinco años, Gabriel llegó a nuestro país y conoció al popular mero loco. De inmediato fue blanco de sus coqueterías y comenzaron una relación más que amical. Ella regresó a su país, pero nunca perdieron contacto. Es así como el mero loco hace una semana le compró su pasaje y la trajo a Perú desde Río de Janeiro. ¿Tú con él mantenías una relación de pareja? Claro, muy amorosa. Muy, 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 me atendía, muy bien, hacía las cosas para mí. ¿Te presentó con su familia también? Claro, íbamos a nos casar, yo sé que íbamos a nos casar. Ellos vivían una luna de miel hasta el martes 21 de mayo, cuando Gabriel estaba en el departamento de Ate del Mero Loco y se dio cuenta que en su habitación que compartía con él había desaparecido su cartera, que contenía 620 dólares en efectivo y joyas valorizadas en 400 dólares. Cuando fui recorrer mis cosas, ahí yo dije, ¿dónde está mi carteira? Esta carteira estaba guardada. ¿Por qué? Porque tenía mis joyas, tenía mi plata. Soy extranjera, estoy acá, no conozco nadie, no tengo familia. Hablo poco de español. Yo me quedé y yo quería matar uno. Yo pudiera y yo mataba. ¿Por qué sospechas directamente de él? Porque todo el tiempo quien estaba conmigo era él. Él era el único que tenía acceso a esa habitación. A él, 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 él. Tú tenía, inclusive tenía las chaves, yo no tenía las chaves. Ese día, el Mero Loco no le respondió las llamadas y no regresó a su departamento. Cuando Gabriel le reclamó por su cartera, el Mero entraba en contradicciones. No, cuando hemos trasladado todas las cosas, llevaste tu cartera al departamento. Ahí has tenido tu cartera. ¿Ya? ¿No te acuerdas que me quisiste dar para que te compre cigarros? Tú la tenías arriba. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Si no fuese tú, por favor, búsquenme, porque yo acá no conozco nada. Y si las personas que entraran allá o no entraron, tú las conozcas. Cae encima de las personas si no fuese tú. Gabriel se siente abandonado en un país extraño. Sin dinero, sin joyas, sin recursos para salir adelante. Lo único que ella pide es que aparezca su cartera para poder mantenerse. Evi Hidalgo, el Mero Loco, está denunciado. Y acá está Gabriel Dacasmelo. ¿Cómo estás, Gabriel? Gabriel, él nos ha contado, tú nos has contado una historia que tú has venido porque él te llamó. Tú rompiste tu relación allá para venir con él a formalizar con él acá. Sí. ¡Gracias!